¡Hola chicos! Un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de... Yo soy Angelo y el día de hoy pues vamos a volver un poco a los cauces naturales del canal que bueno como ustedes saben si me gusta hablar de noticias y me gusta hablar de videojuegos pero también me gusta pues tocar los temas técnicos y bueno estos días se ha retrasado un poco este video porque estábamos con la vorágine de Microsoft Compra Activision pero habiendo ya dejado eso de lado porque tampoco es que me voy a poner a sacar 80 videos del tema creo que ya todo está dicho y ahora solo queda esperar pues hago otro de esos videos técnicos que la verdad lo hice como por una curiosidad propia a veces pues me entra esta curiosidad y digo bueno pues la voy a compartir con todos ustedes también porque seguramente más de uno también le entra a esta curiosidad pero bueno no tiene los medios o quizás está buscando comprar o algo y pues esto puede ayudarle a tomar una decisión en este caso me pregunté ¿qué tan difícil es jugar a 4K? ¿no? porque bueno siempre que se habla de 4K se dice que necesitamos unas 3080, una 3090, una 2080 y que vas a jugar en calidades inferiores, etc. y bueno esto es relativamente cierto es verdad que esto es así pues si quieres jugar mínimo a 60 FPS o pues si utilizas alguna tarjeta anterior y no utilizas ningún tipo de sistema de digamos escalado en este caso pues con la salida del DLCS la verdad es que está haciendo unas cosas increíbles y entonces dije bueno si yo tuviera la tarjeta en este caso nuevamente mi fiel 2060 de 6 GB más baja del mercado que acepta DLCS al menos hasta que salga la 3050 la semana que viene que bueno no sé si el rendimiento va a ser mejor o peor que el de la 2060 pero por ahora al menos la 2060 es la más baja ¿no? ¿qué tan difícil es realmente jugar a 4K? entonces pues me propuse hacer esta prueba con unos 8 juegos creo al final que tenían DLCS para ver bueno qué tal era el comportamiento a 4K y las únicas digamos condiciones que me establecí para alcanzar eso era uno que evidentemente tenía que jugar a 4K 4K era indispensable o sea si tenía que poner el juego a load tenía que poner el juego al mínimo mínimo posible para jugar pues eso tenía que ser 4K eso sí también evidentemente dije pero también podemos usar DLCS pero con la única condición de no usar nunca el perfil de ultra performance porque creo que cuando llegas ya a ese nivel la calidad empieza a resentirse bastante como para que no valga la pena colocar la 4K o sea si tienes que usar ultra performance yo a ese punto ya prefería irme a 1440p entonces lo mínimo que aceptaba era performance y bueno los resultados ustedes mismos los pueden valorar evidentemente antes de iniciar tengo que decirles que no pretendan de ningún modo que una 2060 les va a permitir jugar a 4K y además con Ray Tracing esto porque además la tarjeta pues no tiene la suficiente potencia para hacerlo ya la probamos anteriormente pero y pueden ver que pueden jugar a muchos títulos con Ray Tracing pero siempre y cuando pues estemos jugando entre 1080 y 1440p pero en el caso de 4K pasan dos cosas la primera es la falta de memoria que tiene que con 6GB es insuficiente y la segunda pues que no tiene potencia así que sin mucho más vamos a ver cuáles fueron mis resultados el primer juego que testé fue el Cyberpunk al cual pude jugar en 4K pero con DLC en balance como no logré llevar el juego realmente nunca a los 60 FPS sin importar la calidad a 4K entonces preferí limitarlo a 30 para de ese modo llevar los settings a high y pues tener de ese modo una mejor calidad de juego de imagen y manteniendo pues un frame rate y una resolución estable luego cuando pasamos al Forza Horizon 5 debo decir que me sorprendió gratamente ya que lo pudimos jugar a 4K nativos sin tener que ir a resolución dinámica ni nada parecido en calidad alta es cierto que no se mantiene perfectamente 60 frames baja, sube un poco la media es de 60 pero bueno tiene sus bajoncitos que no creo que realmente vayan a notar en todo caso si bajan algún otro de los settings seguramente consigan la estabilidad perfecta si es lo que están buscando en ese momento luego evidentemente también tenía que probar el recién salido God of War y a este también lo pudimos llevar más o menos a 60 frames o casi 60 frames estaba usando DLSS en performance con calidad original en este caso pues el juego nuevamente no va 100% estable pero creo que es un frame rate del cual la verdad no notarías los bajones ya que son muy pequeños si no tuviéramos el contador allí así que desde mi punto de vista este es un juego que se puede jugar tranquilamente de esta manera el Horizon Zero Dawn fue otro juego que también pudimos jugar perfectamente a 4K de FPS usando DLSS performance en calidad quality es decir incluso por encima de la calidad original de Playstation eso sí un problema que tiene el juego es que por la falta de RAM de esta tarjeta pues alguna de las texturas no terminan de cargar nunca sobre todo las texturas que están más lejos entonces esto pues te puede generar un poco de carga un poco molesta pero bueno esto es una limitación de la RAM más que nada en el caso de Guardiana de la Daxe que es otro juego que también pudimos jugar en este caso en 4K gracias al DLSS Balance en calidad ultra pues como no lo pudimos llevar nunca a los 60 entonces podemos aumentar esta calidad y estamos jugando la verdad a una muy buena calidad si me preguntan estamos manteniendo los 4K calidad ultra y manteniendo unos 30 FPS bastante estables así que otra vez es un juego que una 2060 puede jugar a 4K sin mucho inconveniente Shadow of the Tomb Raider también es otro de esos juegos muy pesados pero que a día de hoy se sigue viendo muy bien y fue otro juego que también pudimos jugar a 4K en ultra usando el modo recientemente añadido de DLSS 2.0 en Balance y bueno ustedes mismos pueden ver la calidad que desde mi punto de vista se ve genial y esto es con una simple 2060 así que nuevamente es otro juego que gracias al DLSS podemos mantener una calidad 4K y 60 FPS el Hellblade es otro juego de esos que pudimos jugar también a 60 frames por segundo con DLSS en Balance con la calidad del juego en medio lo interesante de estas pruebas que hemos visto hasta ahora es el hecho de que estamos jugando casi todo a 60 FPS es decir que si quisieras ir a mayor calidad podrías limitar a 30 y obtener pues una calidad de imagen mucho mayor recordemos que nuestro objetivo principal es al menos los 4K a un frame rate estable yo he intentado encontrar los dos puntos otro juego que la verdad es bastante pesado normalmente es el de Ascent que lo pudimos jugar en 4K nuevamente con DLSS en modo Performance usando calidad ultra es decir que hemos colocado los juegos a su máxima calidad y aún así hemos podido mantener unos 60 frames por segundo bastante estables por último este juego lo testé dos veces que es el Red Dead Redemption 2 y es que lo coloqué en 4K nativos en calidad ultra y pude jugar a 30 FPS sin mucho inconveniente entonces por qué digo que lo testé dos veces bueno porque habiendo visto esto pensé que llegar a los 60 FPS no me iba a costar mucho sin embargo no fue así ya he explicado realmente cómo funciona este juego a la hora de aumentar la resolución y por qué la escala no es lineal sin embargo aquí para poder llevar el juego a 60 FPS fue el único juego que lo intenté de todos los modos posibles tuve que utilizar DLSS en Performance y además llevar el juego a una media de Low y Medium para que el juego llegara a que sacrificas mucha calidad gráfica por obtener esos 60 FPS pero nuevamente es una posibilidad lo tienes allí tienes la posibilidad de jugar a este juego a unos relativos 60 FPS estables manteniendo la calidad 4K pues bien como han visto con este experimento digamos que alguno de ustedes ha comprado una 2060 y ajuro lo que quería era jugar a 4K pues han visto que la verdad es que pues sí con muchos títulos pueden llegar a los 4K y en algunos casos incluso a los 60 FPS sin sacrificar mucha calidad porque eso es otra cosa que van a tener que decidir título a título si su objetivo final es jugar a 4K sí o sí es desean jugar a digamos a mayor calidad pero a 30 FPS o a menor calidad pero 60 FPS en la mayoría de los títulos que probamos pudimos mantener una calidad relativamente medio alta y mantener así 60 FPS en algunos títulos pues no hubo manera y no se alcanzaban nunca los 60 FPS estables por lo que a ese punto me parecía mejor pues jugar al menos a 30 FPS pero lo que quiero decir es que con todo este tema del DLSS la verdad es que jugar a 4K empieza a hacerse bastante más accesible y dependiendo del título pues podemos mantener unas buenas tasas de frame una buena calidad ya vamos a decir mantener un alto nivel de resolución entonces pues es un experimento que me causó curiosidad sobre todo porque ahora viene la 3050 y dije bueno quizás si logro hacerme con una quizás sea también un experimento interesante a ver a dónde nos lleva considerando que la 3050 pues va a venir con 8 GB en vez de 6 y quizás en algún título podamos activar también Ray Tracing a estas resoluciones no lo sé pero me interesaba saber si el costo de entrada para el 4K se está haciendo más alto o más bajo yo diría que en una situación normal de mercado donde los precios de la GPU no están por las nubes como ahora y te pudieras comprar una 3050 o una 3060 o una 2060 usada a un buen precio pues la verdad es que los 4K empiezan a hacerse interesantes sobre todo en los títulos que aceptan de LSS creo que pues empieza allí y sé que muchas personas están entrando en el mundo de los televisores 4K los monitores 4K y aunque yo sigo creyendo que 1440p es la resolución perfecta hoy en día digamos entre los dos puntos pues igual si te apetece pues ir un poco más allá pues como ves se puede sacar mucho rendimiento todavía a estas tarjetas así que bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño experimento y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego fenómeno fin todo hasta luego Gracias.